Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Si bien este año ha estado lleno de drama en el mercado de las criptomonedas, al parecer la turbulencia continuará por un poco más. Hemos llegado al fin del 2021 y seguimos contemplando un mercado incierto. Me gustaría alentarlos a que piensen en el panorama general, todo lo que Ripple ha logrado durante este último año. En tiempos como estos, espero que no se escape de nuestra visión nuestro blanco, porque eso no ha cambiado. El año 2022 será inmenso, aunque es posible que tengamos que esperar hasta el final de la demanda para empezar a ver esa visión materializarse. XRP todavía está en este canal, y si no se sale de este canal hacia abajo, no se ha desviado. Para salir de este canal, tendría que caer a 55 centavos y consolidarse por debajo de 50 centavos. Por ahora existe un 50% de posibilidad de que podamos alcanzar los 75 centavos, pero personalmente no creo que llegaremos a 55 centavos. En el pasado, XRP pasó de 44 centavos a 3 dólares con 87 centavos, por lo que todavía está en juego de que XRP se mueva de 75 centavos a 15 dólares. No será una línea recta, pero llegaremos. A mayor escala, esto es lo que está sucediendo. Nos estamos acercando a una ruptura inevitable de este triángulo. Cuando miramos el gráfico de XRP en el pasado, ha sucedido más de una vez. Formamos un triángulo y tenemos una gran ruptura, y está sucediendo una vez más. Puede ser que suceda en una semana, o quizás en 10 semanas. Eso está fuera de nuestro control. Pero una cosa es segura, y es que en el año 2022 nuestra larga espera terminará. Podemos consolidar por un tiempo aquí, pero sin duda, esto es lo que nos espera dos dígitos. Recuerde que independientemente del precio, que uno no puede perder a menos que venda. Pero no hace falta vender, el premio está en camino, y la paciencia será su mejor virtud. Este es todo lo que les tengo. Tengan todos un feliz año nuevo.